Cuando hablamos de tecnología siempre me asusto, como pienso que yo no voy a poder hacer eso. Pero al final y al cabo, las chicas de Rally Femenino me enseñaron a que yo sí podía continuar aprendiendo y también inventar. El proyecto que estamos diseñando en este momento es relacionado a los drones, porque es un tema que ya vimos durante el Rally Femenino. Nos enseñaron a utilizarlos, a manejarlos y a ver las ventajas y desventajas. Como un proyecto de vigilancia dentro del territorio, donde se va a hacer un mapeo de ciertas casas para cuidar la zona, ya que han habido muchas problemáticas de robo. Mi nombre es Alesia Rojas Maroto y vengo de la comunidad de Boruca. Me he aprendido a desenvolver un poco, a reír y algo que veía tan grande, pues ahora lo veo un poco más fácil. Y son herramientas que me llevo a la casa para seguir utilizándolas y también para el estudio. Apoyo también a que sigan estos proyectos para más muchachas jóvenes que quieran participar. Y yo fui una de las que escogieron, sin embargo hubo muchas otras que estuvieron participando. Y me gustaría que muchas de esas muchachas que participaron por el puesto, también se les dé la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.